Ramiro Plata Pelaez, un animalista que todos los días sale a alimentar a los animales de la calle en Valledupar, se encuentra hoy preocupado por las amenazas que recibió por parte de un sujeto que fue ladrado por un perro que los alimenta en el sector del balneario Hurtado. Mediante un video que circuló en las redes sociales, Plata Pelaez, quien trabaja desde hace años como farmacéutica, explica detalladamente lo sucedido y dijo que si algo le sucedía era por culpa del individuo que lo intimidó solo porque uno de los animales caninos de la calle le lanzó un ladrido. Yo soy quien ha hecho comida a los perritos y a los gatos que están en el sector del Hurtado, detrás del CAE y del Hurtado también, cerca del cerro de Cicolat, a todos esos perros y felinos y a otros que me encuentro también en el camino. Quiero que todos se enteren que esos perros no son míos ni los gatos. Yo solamente hago es llevarle comida a ellos. Hay muchos de esos perros que se les tira a las personas, le ladran, es su instinto natural como animales que son, son su instinto natural. Ayer precisamente le estaba quitando un trampero a uno de esos perritos, un trampero de conejos que lo tenía atado en su mano y se lo estaba quitando. Y un momento de eso iba pasando un señor, un ciclista y uno de los perros le ladró al señor. Pero no sucedió nada. Hoy ese señor casualmente me encuentra en el lugar de trabajo, yo llegando y me ha atacado. Ah, tú eres el que le echa la comida a los perros allá. Casi me accidentó ayer por tu culpa, ese perro me atacó. Donde yo hubiese llevado mi pistola, levanto a tiro a ese perro y al que esté con él también le disparo. Porque a mí no me importa dispararle a nadie. En forma amenazante me lo dijo. Yo le dije, bueno, eso queda bajo tu conciencia. Me amenazó una y otra vez. Y si te encuentro mañana mal estacionado ahí y el perro me ataca, no me importa dispararte a ti o dispararle a los perros. No me importa porque yo le hago lo que sea que me dé la gana. De esa forma, quiero que todos ustedes se enteren sobre esto. Bueno, ya tengo la placa del carro del señor, no les voy a dar la placa del carro, ni el nombre del señor, ni mucho menos. Pero si me pasa algo, no tengo problemas con nadie. Únicamente esa persona que llegó a amenazarme a mi lugar de trabajo. Si en caso me llega a pasar algo, muchos de ustedes se van a enterar quién fue. Porque ya mi familia lo sabe y todos tenemos totalmente conciencia de lo que me pueda pasar. Y quiero aclarar, no voy a dejar de echarle comida a esos perros. No lo voy a dejar. Si alguno de ustedes me desea acompañar para echarle comida cualquier día, con mucho gusto, estamos prestos. Vamos, salgamos, vamos a echarle comida a todos esos perros necesitados. Gracias a todos ustedes por entenderme este mensaje. Que Dios los bendiga y que tengan excelente día. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias!